Yo me considero feminista. Creo que el feminismo es tener sentido común. Sentido común quiere decir que lo único que se exige es lo único y lo fundamental que se exige son las mismas oportunidades, los mismos derechos que un hombre. En este siglo XXI parece que todavía las mujeres se nos refleja como algo, como una cosa o como un objeto. La performance con Yolanda Domínguez del día 5 de mayo quiere reflejar la cosificación de la mujer, en este caso denunciando un anuncio que Multiópticas, la tienda de gafas, publicitó a través de la cadena Telecinco. En este anuncio lo que venía un poco a reflejar era una sala llena de mujeres que eran prostitutas y que entra un hombre completamente tapado y el eslogan es puedes estrenar las veces que quieras. Lo que quisimos es dar visibilidad a través de dar vida a ese anuncio en las propias tiendas de Multiópticas. Solo hay que ver el vídeo y el resultado en el momento en que se cuelga en el Facebook las fotos de la acción, actualmente hay más de 75.600 visitas. Con lo cual esto ha provocado también la acción que Multiópticas elimine el anuncio de la televisión, claro, no haciendo un comunicado en el que tampoco se hacía responsable de lo que realmente se veía en ese anuncio, sino simplemente exponiendo que ellos no querían que eso, dar esa imagen hacia las mujeres. Bueno, yo con Yolanda tengo relación porque soy fan de su trabajo, de anteriores performance que ella ha hecho denunciando la publicidad en la que la mujer se refleja como un objeto y no como una persona. Entonces yo, en el momento que ella lanza a través de las redes sociales la necesidad de 10 personas que quieran trabajar con ella en una performance, yo me lancé, la escribí y le dije yo quiero que cuentes conmigo y allí que me fui a Madrid. Por supuesto, es que yo creo que la única forma de denuncia ya no es a través de las redes sociales, pero hay que darle visibilidad. La denuncia siempre está en la calle, para cualquier tema la denuncia está en la calle y nosotras, que somos las principales afectadas, tenemos que darle la máxima visibilidad y lanzarnos a hacer todas las acciones y performance que requieran y a violentar, entre comillas, este tipo de anuncios y este tipo de visión que se da de la mujer en los anuncios de publicidad y en otro tipo de eventos o en otro tipo de actos o lo que sea, pero en este caso en la publicidad. Gracias.